En la verde limonera Cuando iba saliendo el sol Estaba una chupa rosa Chupando una hermosa flor Curioso le pregunté ¿A qué sabe su sabor? Si quieres saber me dijo Chupa y lo sabrás mejor No seas preguntón Si quieres saber Chupa, chupa, chupa Chúpales la miel Solo te diré Para mi placer La flor sabe más sabrosa Cuando empieza a florecer Chupa, 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 chupa ¡Ey! Tú que chupas de mil flores, otra vez le pregunté Tú que chupas de mil flores, otra vez le pregunté ¿Cuáles te saben mejores? Me dijo ven te diré No agarres flores marchitas, agárralas en botón Pero ya no me preguntes, sigue con tu tentación No seas preguntón, si quieres saber Chupa, 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 chupales la miel Solo te diré, para mi placer La flor sabe más sabrosa cuando empieza a florecer Música Gracias por ver el video.